¿Cómo es que funciona la publicidad viral? ¿Cómo están? Yo filmo cosas interesantes y mucha gente las ve. Están en bancarrota y acondicionarán este lugar para un campamento. ¿Y quién era Marit? Le dicen Marit la del lago. Bien, ¿cuál es su historia? Se suicidó en este lago y se dice que aún se encuentra allí abajo. Eso es lo que la gente ama. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué hermosa vista! ¿Sentiste eso? ¿Qué cosa? Algo me tocó. Ah, sí, claro. No es gracioso. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no, no. Ah, hay algo abajo. ¡Ah, ya hay agua en el agua! Por favor, vengan. No, no. No, no. Gracias por ver el video.